bienvenidos a salteca run right hoy os voy a enseñar a jugar a draw to adventure así que vamos a empezar con el setup que tiene su cosita lo primero que vamos a darles a cada jugador lo que tengo abajo del todo así que no voy a desmontar son una libreta con los escenarios que vamos a jugar que esto tiene tipo pizarrilla vale que lo sepáis que lo tengo ahí abajo así que ya la tendría después vamos a coger éstas y a cada jugador le vamos a dar una clase de género vale viene por las dos caras en masculino y en femenino pero lo que son las habilidades son iguales por las dos caras y diferentes obviamente por cada clase así que cada jugador puede pilla un alzar lo que más le mole vale y se lo deja al lado de lo que va a ser el cuadernillo del juego vale lo demás pues lo repartimos y fuera al momento lo quito cogemos el mipel que corresponda en este caso pues es la la carrera pues es este rojo al momento lo dejo aquí aquí podéis poner el nombre que ya sé que aquí nunca lo pongo así que ahora los demás los dejo fuera vale luego vamos a hacer el pull de dados vale a dos jugadores vamos a necesitar cinco dados de éstos vale aquí los tenemos a tres jugadores serán siete y a cuatro jugadores serán un total de nueve y éste siempre va a ser que es el dado jugador inicial éste siempre va a estar va a estar en juego vale así que vamos a simular para el ejemplo una partida de jugadores así que estos dados los puedo quitar para seguir con el setup vale antes de abrir la hoja de juego vamos a tener que tirar uno de los dados vale dependiendo del resultado que salga pues vamos a ir a un escenario del nivel 1 que es el reino de los humanos o el reino de los enanos enanos humanos sería el primero vale como lo vamos a hacer venga voy a sacar todos los resultados que sean para el de los humanos este este y este o sea estas tres opciones nos iríamos a este a este mapa vale con lo cual con este la llave cita que tiene que estar por aquí y las pociones o saco este ejemplo vale pues nos iríamos a jugar el primer escenario en el reino de los de los enanos voy a dejar este como ejemplo quito un dado para que no esto después de todas las cartas de aventura tesoro bueno si son de quest no de aventurillas vamos a buscar las que correspondan con el con el mapa y las cogemos todas vale ya estoy aquí veis aquí están las de los humanos de luna y luego bueno luego va a haber más niveles que los iremos viendo a los enseño y les pegamos un meneo por la cara que se ve la historia y lo que tenemos que conseguir vale les pegamos un menillo y las dejamos también a la vista de todos y vamos a la mano de todos voy a dejarlo un poquito por aquí y luego luego lo iremos explicando y ya teníamos preparado el setup del juego ahora lo que tenemos que ver es como es la estructura de una ronda lo primero el jugador inicial cogerá todo el pool de dados y los tirará solo y el jugador inicial va a poder utilizar lo que haga este dado que luego lo explico vale entonces físicamente cogerá un dado que puede ser o el amarillo o uno de estos y se quedará con el resultado vale esto sólo lo puede hacer en la primera en la primera elección de dado coger el dado amarillo si cogió otro dado por ejemplo que yo he cogido este para hacer la acción este dado me lo dejo en este lado al otro lado de la hoja de juego para recordar que soy un jugador inicial pero ya no voy a poder utilizar su efecto voy a usar este sin embargo si cogiera este pues hago el efecto del amarillo igualmente sé que soy un jugador inicial entonces pongamos el ejemplo que yo he cogido esto esto se quedaría ahora aquí fuera el jugador de la izquierda cogería otro lado me vendría cogería el otro lado haría las cosas vale o sea cada lado que cojas y finalmente el jugador de la izquierda cogería otro lado esto obviamente una partida a dos jugadores lo siguiente que vamos a hacer o sea lo que las acciones que vamos a hacer es con estos dados pues una acción propiamente dicha vamos a poder gastar nuestro mana vamos a poder gastar acciones de nuestra mochila que nos hemos podido guardando vamos a poder completar misiones usando los simbolitos de los dados que como veis hay seis y nos vamos a poder por supuesto mover la manera de moverse gastarías un dado y como veis aquí tenéis una rosa de los vientos vale pues simplemente si yo cojo el dado de la flechita como veis voy hacia abajo pues puede tirar hacia abajo vale por cierto en el setup no he dicho que nuestro personaje empezará en la en la torrecita perdonad que luego pondré un texto en el momento que sea para para explicar lo que lo explicó ahora en este momento vale empezar ahí el movimiento eso sí vamos a tener que poder ir a sitios que estén disponibles vale hay sitios que están completados que son los que tienen la x aquí en el mapa inicial tenemos estas estas de por aquí y estos no estarían disponibles para movernos vale pero sí que serían aventuras o pues pues bueno si aventurillas que tenemos que ir cumpliendo desde un lugar adyacente al que si no se hemos podido mover o sea que tenemos estamos encima de una equis vamos a poder completar en este en este ejemplo estas tres de aquí como lo vamos a hacer pues usando un dado que tenga esos símbolos obviamente si tiene una rayita en medio es un o como en todos los juegos cuando sólo hay un símbolo pues tendrá que ser ese símbolo vale y luego tendremos a ver que veamos por aquí vale en este tenéis que gastar dos símbolos en el tiempo que sea da igual pero podéis primero darle a uno y luego al otro porque ahora como vamos eligiendo un dado otro otro y luego en este que si veis aquí están dos juntos los tenéis que gastar a la vez con lo cual vais a tener que gastar uno de los que tengamos aquí reservados vale así que no nos asustéis de que jolín si vamos de dado dado como podemos usarlo será con esto de aquí vale una vez entendido eso como ejemplo voy a poner que he cogido este dado y lo gasto aquí con lo cual ya he conseguido descubrir esta aventura de aquí le pego un tachado para que esté como los demás para que yo me voy a poder mover y me llevo el beneficio que esté aquí a la derecha en este caso sería llevarme una de mana y además tengo un movimiento que lo podría hacer aquí y aquí y bueno donde a los sitios que pudiera pues al que yo quisiera y me movería este es el simbolito de movimiento luego iremos viendo otros símbolos que hay por allí vale muy bien qué más tenemos que tener en cuenta en el juego vale si veis aquí estos son unas unas villas aquí si me hubiera movido aquí en el momento de entrar voy a robar una de las cartas que nos hemos reservado aquí antes cuál voy a robar la de abajo vale para no ir a sorpresa la robo y la dejo delante de mí de manera activa esto es una misión que me van a mandar el pueblo que voy a tener que ir a cumplir a donde esté la banderola como veis la banderola está aquí pues tendré que venir hasta aquí cumplir este requisito gastando un simbolito que en este caso es la llavecita para darle la vuelta a esto y llevarme un beneficio vale un premio aquí al final lo que tenemos que ir consiguiendo tesoros para para conseguir puntos de victoria es lo es lo más lo más importante vale qué cosas tenemos que tener en cuenta bueno pues los dados son los dados de aventura que son los seis símbolos que hay aquí siempre tenemos que tener en cuenta que según la rosa los los vientos está que tenemos aquí el que esté en contrario es el que está por detrás vale o sea en este libro si veréis que si yo doy la vuelta va a tener la herradura vale y así como con todos como si fuera un dado de seis lo único como es diferente pues tenéis que estar atentos a esta simbología porque siempre voy a poder gastar mana para hacer esta estas cositas que me ven aquí vale gastando uno de mana lo me lo tacharía puedo retirar dos dados del pool vale gastando todos de mana voy a poder lo que os he dicho darle la vuelta al lado para conseguir el otro simbolito y gastando tres de mana en cualquier momento puede hacer un movimiento a un lugar que pudiera obviamente vale luego esto de aquí os lo explico porque cada uno de los de los reinos tiene una cosa pero todos son muy sencillitos aunque tengo un poco de texto en inglés no tiene no tiene mayor misterio cosas especificar de estos mapas cuando lleguemos a un sitio de barquito vale ponemos que he usado este dado lo conseguido tengo aquí y luego posteriormente me muevo aquí al terminar el turno inmediatamente me puedo transportar a uno de los de los lugares de la costa de barcos sería como si cogiera el barco y me fuera o sea cuando termine el turno puedo coger y por ejemplo venirme a este de aquí vale es la única manera de entrar aquí porque aquí no vas a poder conseguir las quests vale venir aquí que me vendría guay para tener esta porque podría luego utilizando otra llavecita pues conseguir este este objetivo vale esto es una de las cosas de de los de los barquitos lo mismo nos va a aparecer nos va a pasar aquí en las cuevas cuando cuando llegue aquí voy a llegar hasta la cueva consigo el de la cueva como veis aquí está el simbolito de cueva aparte de llevarme los beneficios que en este caso serían un orito por aquí un movimiento que me permitiría entrar en la cueva propiamente dicha si veis está aquí la cueva tachada lo que significa es que yo si quisiera podría moverme directamente aquí vale pues al otro lado de cueva cosas más interesantes todos los que tengan este simbolito aquí no sé si lo llegáis a ver es cuando llegas el primero pues te llevas el beneficio vale en este caso sería una al haber llegado el primero me llevaría una una poción de estas una de de mana y el resto de jugadores es una de las interacciones del juego se lo tendría que tachar porque ya no va a poder acceder a ello y ahora una cosa que es muy importante bueno primero otra cosa podemos reservar un cualquier lado en esta en esta mochila pero del límite que tengamos con lo cual yo me podría coger esta llave y guardarme la vale para siguientes turnos que los podría gastar en ese momento vale en cualquier momento pues me gasto como es el ejemplo de que necesito aquí gastar dos a la vez o simplemente porque tengo algo guardado y por ejemplo tuviera esto yo me quiero mover hacia acá pues como como lo tengo lo gasto y me movería en mi turno puedo hacer todas las cosas que quieran pero aquí la gracia del juego para ir terminando cada mapa es que nos tenemos que cargar al menos a tres monstruos vale que son estos de por aquí hay cuatro en total en cada en cada mapa pues nos tenemos que ir cargando vale pues igual si usan los simbolitos pues de los dados en el orden que sea si eres el primero te llevas el beneficio este extra vale y te llevas los tesoros de correspondientes a este en este caso sería una monedita siempre la vamos a ir de izquierda a derecha y de una vez que llegamos a la derecha pasamos a la siguiente columna para ir tachando a siempre el menor número digamos para que lo entendáis mejor y en este caso también me daría una estrella para que valen las estrellas vamos a ya que estamos aquí vamos a explicarlo las estrellas valen para ir desbloqueando cositas de nuestro personaje cada estrella que consigamos pues nos vamos tachando en el orden que queramos pues nos tachamos una estrella cuando posteriormente consigamos otra pues lo puedo usar en otro pero lo suyo es ir desbloqueando esto y en ese momento a partir de ese momento voy a tener la habilidad activa de mi personaje en este caso pues es que cada vez que gane una una poción pues o sea voy a ganar una poción cada vez que utilice un dado de los de espadita vale cuando yo elija este dado además de hacer lo que haga el dado pues me ganaré una poción no tiene mayor misterio y esto ya es a partir de toda la aventura de todos los mapas además cada vez que desbloqueo una cosa de estas de izquierda a derecha me iré tachando nuestros y consiguiendo este beneficio en este caso otra vez dos botellitas de estas de mana vale y bueno lo importante es ir consiguiendo muchos tesoros vale vamos a ir consiguiendo por aquí tesoros tal tal y ah bueno y cada vez perdón cada vez que nos carguemos un monstruo también de izquierda a derecha nos ventilamos uno de estos que nos da a su vez otro beneficio vale una vez que alguien se cargue en el mismo mapa a tres a tres enemigos va a terminarse la ronda se hará una ronda más por eso tenemos los cuatro enemigos porque podemos llegar a un mismo matar a los cuatro y tener y ya terminaríamos el mapa que tendríamos que tener en cuenta pues bueno para para los puntos pondríamos los puntos del último número que se ve en este caso sea que un seis que no se consigue no pero lo he puesto ahí aquí un 4 y aquí como es el último que se ve un 4 lo sumamos todos vale y este número no lo tenemos que quedar ojo es muy es muy importante por cierto lo que no he terminado de decir que nos queda aquí un un comodín que sería gastando dos dados podríamos convertirles en otro cualquiera como sería eso pues usando uno de los comodines más el lado de ese momento o hay algunos personajes que te permite la habilidad de coger directamente los dos dados sin tener que pasar por el turno pues en ese momento pues podrías hacer eso cambiarlo por uno que necesitarán mucho pues ese sería el momento de hacerlo antes de pasar a la siguiente hoja y deciros cómo qué es lo que nos tenemos que llevar porque vamos a tener que jugar tres escenarios tres mapas os voy a explicar lo que hace obviamente el lado el lado amarillo que como os he dicho lo lleva el jugador inicial que luego cuando termine el turno y eso pues pasaremos todo el pool y volverá a ver un jugador inicial que sea el que maneje el lado recordar siempre que lo podemos utilizar de primeras luego de segunda opción no se puede eso y siempre no lo dejaremos aquí para acordaros que somos jugador inicial vale este es muy sencillo el más dos es que vamos a poder utilizar dos dados pero sin cogerlos físicamente vale pues usamos dos símbolos y los podemos usar para movernos para cumplir el quest o para almacenarlo sin ningún problema obviamente la estrella es muy sencillo ganar uno de experiencia que son los que hemos dicho de ir tachando por aquí no tiene mucho misterio luego hay uno que te da cuatro de mana pues simplemente las rodeas y no tiene mayor misterio tampoco este tienes una opción vale tienes o moverte en cualquier dirección o cumplir cualquier quest que tengas al lado o sea por eso es un este podría yo estoy aquí pues podría cumplir esta o podría haber cumplido esta o podría haber cumplido esta la que quisiera si tengo dos pues poco cumplir una y luego con otro lado otra etcétera y aquí pasaría lo mismo podríamos movernos donde quisiéramos o conseguir una moneda que no la tacharíamos aquí y la tendríamos vale bueno ese sería sería el ejemplo vale una vez que vemos que alguien ha terminado los tres hemos echado la ronda llamas vamos a pasar siguiente a la siguiente a la siguiente mapa lo vamos a hacer de la misma manera tirando un dado para elegir del nivel 2 lo siguiente miraríamos a cuál correspondería que hay un lo diré hay un en el manual lo tenéis bueno pues esta herradura pues nos haría irnos en vez de al siguiente de los trobit pues nos iría a los halfing vale y empezaríamos aquí pero nos traemos todo lo que tengamos ahorrado por ejemplo esta llave que la tenemos ahorrado no la traemos en nuestra mochila y todas las pociones que tengamos en este caso tengo aquí un montón porque no gastan ninguno de los ejemplos pues también las tenemos en la mochila y además nuestro tesoro que son 14 lo pondríamos en este primero aquí vale con lo cual iremos acumulando esto más lo que consigamos en en las siguientes vale no no tiene no tiene mayor rollo así lo haremos otra vez cuando se maten a los tres monstruos se termina mínimo tres monstruos se puede llegar a matar cuatro como os he dicho iremos lo mismo volviamos a tirar el lado ireamos a los los últimos que son el reino de los elfos y el reino de los elfos verdes pues aquí nos tocará cosa otra vez nos traeríamos las pociones que nos quedaran los que los las cositas de la mochila y los puntos que nos quedan tuviéramos aquí volveríamos a sumar y el que más puntos de historia tuviera pues sería el ganador vale recordar que esto igual esto no lo pasamos de un mapa a otro las habilidades que hayamos sido que hayamos ido desbloqueando y las podemos ir utilizando en cualquier momento no hay ningún ningún problema hay por cierto lo que se me ha olvidado explicaros que obviamente cuando llegues adyacente a la misión esta que nos ha mandado en el pueblo si la hemos recogido que sólo vamos a poder tener una activa vale no podemos coger varias hasta que no la cumplamos no podemos ir a por otra entonces en el momento que la cumplamos le damos la vuelta nos llevamos el beneficio y nos la dejamos aquí cerca si llega el final del mapa y no lo hemos conseguido pues simplemente se descarga porque los siguientes mapas igual con eso cuando hemos venido aquí pues buscaremos en este caso si tenemos los Air Force verdes las cogemos le volvemos a dar un meneo y volvemos a hacer un taco por si las vamos a ir recogiendo vale luego este juego tiene un modo solitario bastante inteligente que vamos a luchar contra con tonos paisanos que voy a limpiarlo esto un poco y os paso al siguiente plano para que no tenga que volver a hacer el setup y toda la pesca y os lo explico rápido pues aquí tengo preparado para el modo solitario me ha tocado este este mapa por donde hagamos no lo elegimos igual vamos a tener el pool de dados igual que una partida dos jugadores siempre vamos a hacer el juego inicial pero sólo vamos a tirar el dado amarillo una vez de cada dos o sea las veces impares la primera vez lo vamos a tirar lo podremos usar de la misma manera si el primero si no no podemos usarlo y en la segunda tirada pues le dejaremos fuera le tiraremos vale no le vamos a utilizar después vamos a colocar en orden de el 1 el 2 y el 3 a estos malos vale tienen dos caras también que vamos a elegir con una tira de dados y esto lo vamos a hacer cada vez que vamos a tiramos nos ha salido a ver la palita por aquí le tenemos al señor que nos va a eso si hubiera salido pues lo que sé la llave pues tendríamos a este que se diferencia un poquito lo que lo que tengamos así que vamos a dejarle aquí por ejemplo vale vamos a coger esta almacito de cartas que como veis corresponde con esas cartitas esa posición de cartas que nos pone aquí el malo vale que va a ser sus preferencias de lo que va a ir haciéndonos vale el bandido este vale las ponemos así y luego le pegamos un meneo a estas cartas de preferencia de dado y se las ponemos debajo con lo cual luego cuando vayan a elegir dado el señor malvado este pues es el dado que va a elegir y la acción que va a realizar vale como os he dicho siempre vamos a hacer el juego inicial en la primera tiraremos los galetes vale y pues de igual manera pues elegimos amarillo o elegimos uno de los dados vale y hacemos nuestra acción de manera normal él sólo va a elegir un dado y va a coger la preferencia que tengamos aquí con lo cual como veis aquí tenemos la espada pues lo pondremos aquí y lo que nos va a hacer es hacer esta esta misión vale en este caso lo que nos va a quitar os explico todas son muy sencillas lo que nos va a quitar son 22 beneficios de llegar el primero con lo cual yo los elegiría no me voy a quitar este y este vale y ya estaría no no tenía mayor misterio luego cogería yo mi otro dado y finalmente si ha cogido dado de los dos primeros pues se cogería se mandaría hasta atrás de todo del requerito de cartas este vale y volveríamos a volveríamos a lanzar esta vez como sería la segunda tirada no lanzaría el dado amarillo vale y seguiría pues haciendo de la misma manera cojo un dado coge él y cojo yo vale cuando vaya consiguiendo cosas como mirar el oro las monedas o los diamantes nos lo vamos a ir tachando aquí por ejemplo si hubiera cogido este ahora pues tachamos un diamante vale no tiene mayor misterio como como este esto de aquí pues bueno en este caso hubiera cogido esto no pero bueno para el ejemplo como no están las dos primeras no se mueve y se queda la cosa así vale y así va a ir tachando cosas lo otro que puede tacharnos son pociones vale nos puede ir quitando pociones o nos puede quitar cosas que tengamos en la mochila hasta dos si por cualquier cosa en este ejemplo ponemos que ha elegido estado yo no tengo pociones que quitarme lo que me va a quitar es el de la equis con lo cual va a ir tachando aquí vale la partida termina de la misma manera que en el modo multijugador si yo consigo 3 se matar a 3 paisanos vale a 3 de los malos vamos a terminar la ronda jugar una más y terminará para intentar matar al cuarto o también el desencadena la partida como veis aquí en las calaveras cuando se crucen por ejemplo ponemos que éste ha conseguido esto esto va consiguiendo esto esto y llega un momento en el que consigue esto ojo ha llegado ese x de la calavera pues igual se termina el turno vamos una ronda más y es como su manera de que haya derrotado a tres enemigos vale entonces le sumaríamos los puntos que se ven en este caso tendría aquí los 4 y 8 o 12 bueno lo ponemos no voy a poner a contar 20 vale nosotros puntuamos de la manera habitual con lo último que hemos visto aquí nos ponemos nuestros puntos volvemos a tirar para irnos a otro reino vale por ejemplo ponemos que nos ha salido ahora este el de los halfing y pasaríamos a coger el de tier 2 tiraríamos elegiríamos este caso ha quedado esta este nos dejamos aquí aparte o donde queramos para luego sumar todos los puntos y colocaríamos de nuevo las cartas de preferencia y ésta la volvieron se va a agrajar y ponerlas de la manera que va este enemigo terminamos el mapa 3 por lo mismo elegimos el mapa 2 elegimos el mapa 3 con el de adentro otra vez y sacamos al último bicho que otra vez elegimos así acá salió el librito venga pues nos quedamos a este voy a tener aquí este 35 y finalmente 32 por ejemplo sumamos todo lo que ha sacado al final de la partida contra lo que tendremos nosotros en esta de aquí y pues si hemos ganado si tenemos más puntos pues le habremos ganado y si no habremos perdido la partida lleva un ratito así que en el próximo vídeo voy a echar una partida en solitaria intenté acortar todo lo que pueda para que no se haga excesivamente larga pero bueno que veréis para que veáis cómo funciona el juego pues creo que puede ser interesante que la veis completa deciros que nada si si veis algún error alguna duda que tengáis o cualquier cosa que quede ahí en el en el tintero decirme lo intentaré resolver tiene muchas pequeñas cositas aunque es sencillo el juego y a lo mejor se me ha quedado algo por el aire y lo intentaré pues eso solventar si me doy cuenta de algo o eso preguntar y os lo intentaré solventar nada nos vemos en el siguiente vídeo donde voy a jugar una partida en solitario a Dractual Venture y así veis como funciona